El 14º Parque de Bolsillo Tenemos una meta de llegar a 89 Es el número, el espacio público número 55 recuperado De la delegación con una inversión de medio millón de pesos Y que de lo que se trata es de generar y recuperar espacios públicos urbanos De alto paso, de alto aforo Aquí es la entrada a la colonia más grande de la delegación A la colonia más poblada de la delegación que es la colonia de Escandón Y lo queremos que las escuelas, que el comercio, que la gente que lo visita, que los residentes Pues este espacio lo hagan propio Que sea un espacio de comunidad y de convivencia Y vamos a darnos a la tarea en este año de recuperar 200 espacios públicos Y de tener 89 parques de bolsillo